En Photoshop CS6 la herramienta recortar ha sido rediseñada y ofrece ahora la casilla eliminar píxeles recortados, que viene a ser equivalente a la antigua opción eliminar u ocultar píxeles, con la diferencia de que ahora funciona también en la capa fondo, cosa que antes no ocurría. Esta opción lo que hace básicamente es convertir el recorte en una operación destructiva si dejo marcada la casilla, es decir, los píxeles que había aquí a la derecha han desaparecido, o bien nos permite al no marcar la casilla que el recorte sea una operación no destructiva, es decir, si recorto sin marcar esta casilla y acepto veo que los píxeles siguen existiendo solo que están fuera del documento. Yo considero que en general es más interesante hacer el recorte no destructivo porque siempre da un poquito más de margen luego si queremos hacer algún ajuste ya que no habremos perdido los píxeles que quedan fuera del documento. Ahora bien, puedo suponer un problema en algunas operaciones, por ejemplo, si yo vengo a filtro, corrección de lente para aplicar un viñeteo, me voy a encontrar que ve la imagen completa, con lo cual si yo vengo aquí y le intento aplicar un viñeteo, me lo va a calcular, como podéis ver, para toda la imagen, no solamente para la parte de imagen que estoy viendo. Por tanto, llegado a este punto sí que querría descartar el resto de píxeles. Esto puedo hacerlo realmente también con la herramienta recortar, simplemente la selecciono, hago un clic aquí, marco la casilla y acepto. Lo que pasa es que, además de que es una operación un poco extraña, no me gusta porque al marcar esta casilla se me quedará marcada y si no me olvido la próxima vez de desmarcarla, borraré píxeles que no quiero borrar. O sea, en definitiva, no me gusta hacerlo de este modo. Así que pulso escape y explico la forma alternativa o el truco, que consiste simplemente en pulsar control A o comando A para seleccionar toda la imagen, o bien vengo a selección todo, es lo mismo, control A, comando A, y a continuación vengo a imagen, recortar. Y esta opción de recortar siempre es destructiva. Se va a cargar el resto de píxeles. Parece que no ha pasado nada, pero en realidad ahora han desaparecido los píxeles que había fuera de la imagen y si vengo a filtro, corrección de lente, ahora sí que me contempla únicamente la parte de la imagen que yo quería que me contemplase. Bueno, eso ha sido todo. Es un truco simple, pero que a veces nos puede sacar rápidamente de algún apuro. Gracias por seguir el vídeo y hasta pronto.